Frosted Cloud, 1,300 metros, se dio la salida de pareja, último para Frosted Cloud, Vicente Llada, pero por el centro, solo el grande la va desplazando en el tercero, se viene acomodando, es el Awana en la parte interior, viene avanzando Truncator, más atrás está mucho, después va quedando Panamá, Frosted Cloud sigue último, adelante se va siempre, solo el grande mantiene un cuerpo, Vicente Llada sigue en el segundo, en el tercero, a cuerpo y medio viene avanzando Truncator, muchacha, avanza con Gali Banting por la parte de afuera, es el Awana, adelante en 22-3, está huyendo solo el grande, mantiene tres cuerpos en la delantera, Vicente Llada queda segundo, en el tercero Truncator, en el cuarto lugar, muchacha con Gali Banting, adelante está el solo el grande, mantiene tres cuerpos, su direte miró hacia atrás, muchacha con la parte interior, sale a buscarlo, en el tercero va quedando Truncator, entran en la recta final 46-1, para solo el grande, mantiene la delantera con dos cuerpos en el segundo, viene avanzando por el centro, muchacha, truncator también, el caballo Gali Banting, adelante está solo el grande, mantiene la delantera con dos cuerpos, truncator por la parte de afuera, busca el segundo, adelante solo el grande, mantiene tres cuerpos en la delantera, gana solo el grande, truncator segundo, tercero para mucho país, sobre Gali Banting, Frosty Cloud, Panamana, en el último Vicente Llada.